El Liderazgo de la Mixteca 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 Y esta es la música de mi tierra La música que alimenta al alma Que alegra los corazones Y no se me agüito ya Y no se me agüito ya ¡A mixteca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con el cariño de siempre saludamos a toda mi gente bonita De Sola, de Vega, del Istmo, de Tehuantepec y de la Sierra, mije Tu nombre de chiquitita, que después de cada tristeza Siempre habrá una sonrisa, liderazgo de la Mixteca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y gózalo chiquitita! ¡Así como tú sabes, mija! ¡Grozadorcito! 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 Y llegó el sabor Y recuerden que estamos a la orden para el desorden Eje, palé, palé Sale, 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 seguimos bailando, seguimos gozando Temas bonitos, temas hermosos por allá Para toda mi gente bonita, para toda mi gente hermosa Y esto suena que dice Mi liderazgo de la Mixteca ¡Vámonos! Allá para toda mi gente bonita de la región mixteca, sí señor ¡Vámonos! Música Y échale paisano Suena bonito, suena sabroso ¡Huy! 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 ¡Huy Me nace del alma cantarle a mi tierra A esa tierra linda donde yo nací Recordar mi infancia, sufrir desde niño Amores ingratos que siempre perdí Soy uno de tantos que dejó a su tierra Me fui para el norte para progresar No cambio mi suerte, seguí en la miseria Buscando a mi tierra pensé en regresar Mi tierra bendita que ellos son duas Que en tiempos de lluvia suelen verdecer Los cánticos de ave que siempre contemplo Hermosos conciertos de un atardecer Allá para todos mis amigos, hasta la Unión Americana Y no se olvide de su tierra, oiga Aquí está mi tierra que por nada cambió La casa de adobe que un día yo finge Mis padres queridos siguen trabajando La tierra y la siembra jamás dejaré La tierra y la siembra jamás dejaré Los cánticos de adobe que siempre contemplo Los cánticos de ave que siempre contemplo